Oye, ¿y ese man que viene allá cantando quién es? Ese es el loco, el Héctor Héctor Helbert Desde pequeño vi un muchacho muy inquieto Y hasta mis padres me decían que yo era loco Y fui creciendo despacito y con el tiempo Ahora de grande les canto, compongo y toco Tengo unos hijos y gracias a Dios muy buenos Los responsables de que perdure la raza De este loco parrandero enamorado Que de cantarle a las mujeres no se cansa Donde trabajo toditos mis compañeros Con gran cariño me dicen el mujeriego Toman el pelo diciendo que a dónde voy Siempre me encuentro disfrutando un amor nuevo Gracias a Dios, a la Virgen y a los santos Y a mi madre que me ha sabido cuidar Que en su casa me recibe con cariño Si estoy enfermo si un amor me paga mal A un amigo que manejaba un camión Lo contrataron para un viaje a Bogotá Eran cien locos los que tenía que llevar Y entre esos cien yo también iba pa' allá El encargado de pagar lo del transporte Le dijo hermano póngame bien atención Al recibirle por cada loco que falte Sin discusiones le descontaré un millón Por el camino se escuchó una risa extraña Y se detuvo para irlos a contar Uno, dos, tres, solo habían noventa y nueve Ni por mi madre yo me dejo descontar A comer algo paró en el pueblo siguiente Se celebraba una feria artesanal Vi un artesano que con latas de cerveza Hacía helicópteros y aviones para rifar Y allá en el playón saben que si es Le dijo hermano quiere ganarse un billete Y él le contesta nomás dime que hay que hacer Acompañarme a unos señores que llevo Luego más tarde lo devolveré otra vez El camionero entregó el viaje completo Y el artesano gritaba Yo no estoy loco señores Y un psiquiatra le pregunta a usted que hace Y él le contesta helicópteros y aviones Todos los médicos se vieron muy preocupados Y comentaban ese man si está fregado Que lo amaren y que le coloquen droga Es el más loco que este centro haya llegado Si el camionero por ahí en una parranda O en la emisora llega a oír esta canción Por si de pronto quiere saber quién la canta Aquí Héctor Gérvez le dice con su garganta La canta el loco que se escapó del camión Ha 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 Gracias por ver el video.